¡Bravo! 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 ¡No me... Ara, ara! Total plató aplaudín. ¡Mira, mira quina ilusión y fa! ¡Clar que sí! ¡Hola, Katia! ¿Cómo es? ¡Quinas arracadas! ¡Qué pendientes! ¿Cómo estás? Perfecto, perfecto, perfecto. Sería casi, casi perfecto si te escultés. Cosa que de momento no te esculta. Ahora está mirando el micrófono muteado. ¿Eh que sí? No, está encendido. Correcto, correcto. Nadie, ya está. Ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Em quedo amb el teu somriure a escoltar els aplaudiments. ¿Cómo estás, Katia? Bien. ¿Y tú? Bien, bien. Katia Eustina, que des de fa una mica més d'un mes, al final farem un recull, ¿eh? Voldràs que t'envii un recull de totes les teves intervencions per veure inequívocament la milloria que estàs tenint? Ah, sí. Sí, esto estaría super guay, sí. Vale, vale. Pues te lo enviaré, así de claro. Muy bien. Oye, tú me prometiste una entrada personal. Tienes razón. Tienes razón. La propera setmana, si podem fer-ho dilluns, tindràs l'entradeta. La veu femenina dels diners, perquè tinc quatre fotografies, quatre... Ara, que quatre fotos, eh, Toni? Quatre fotos, sí, sí. Però que quatre fotos. Farem una careta ràpida, xula, fins i tot per acabar posant un patrocinador que nunca se sabe. Quiero que se sabe. Bueno, de què ens vols parlar avui, Càtia? De què ens inspires? De què ens alimentes? Pues, hoy os traigo una cosa que mucha gente no sabe si me tengo que quedar en este trabajo y si tengo una vía para crecer o ya me tengo que cambiarlo, no hay formas de cobrar más dentro del trabajo o a mi cliente, si trabajo por mi propia cuenta. Entonces, os traigo una chulitía. Bien, uno de los dibujos que envías a Toni Lombarte, uno de los dibujos que haces a mano y que yo he estado a punto de ir de hacer otro, pero digo, no, porque el mío, como mente enferma que soy, digo, igual no le gusta mi broma y yo no lo he hecho, pero sí que espero... Bueno, hazlo, al menos me lo pasas por WhatsApp. Vale, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. La semana pasada nos quedamos con tu reloj circular de las 24 horas y aquellas 8 para dormir, 8 para trabajar y las otras 8 para repartir. Y cómo exprimir de las otras 8 que quedaban, bueno, pues igual tener dos que podamos maximizar. Ahora veo un dibujo, está curradito esto, es como una gran pirámide bicéfala, con dos cabezas, ¿cambia las vidas si no? Si es que sí... Bueno, te voy explicando, porque claro, esto lo hice para no cargarlo mucho del texto, entonces tendré que ir explicando. Bien. Entonces, la primera pregunta, o sea, tú estás con la duda si subo precios de mis servicios o no. Bien, pero hablamos de ti en general o de ti en particular o en general. Cualquier persona. Cualquier persona. Vale, vale, vale. Bien. Haga lo que haga. Muy bien. ¿Cambia las vidas lo que hago? Aquí va a ir respuesta sí o no. Y claro, no siempre cambiar las vidas es salvarlas o lo que sea. Sí. Puede ser un simple contable que realmente cambia la vida de la persona para la que trabaja porque le facilita un montón de cosas, le protege de problemas y tal. Porque en principio el objetivo sería el objetivo, ¿eh? Sería ganar algo más de dinero o mucho más dinero, ¿vale? Claro. Cambiando un poquito, no toda, porque si no, pero de momento, de momento un poquito, cambiando un poquito el sentido del tiempo de nuestras vidas. Aprovechar el tiempo, ¿vale? Claro. Y lo que queremos es que prácticamente mucha gente, pensamos que mucha gente se irá a la columna de la izquierda. ¿Cambia nuestras vidas? Hombre, sí. La respuesta en principio sería que sí. Aunque entiendo que haya gente que diga no, no, yo estoy bien... Habrá gente, sí, que diga lo que yo hago no cambia vidas. Yo hoy, por ejemplo, cuando lo estaba haciendo, pensé en un amigo, que este amigo tiene una empresa de coches de lujo. Y estos coches son con conductores, con choferes. Entonces, ¿qué te hacen? Un transfer. ¿Un transfer te cambia la vida? Bueno. Bueno, puede, puede, puede. Bueno, sí, pero generalmente no. Es un servicio de puerta a puerta que tampoco tiene ninguna historia. Sí, sí, sí. Poco recorrido. Para ti, poco recorrido. Poco recorrido. Bueno, claro. Es que depende de cómo lo mires. Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, apostamos a que sí, va. ¿Cambia las vidas? Sí. Por ejemplo, sí. Entonces, la siguiente pregunta sería, en ambos casos has escogido sí o escogiste que no. Sí. ¿Alguien más puede hacer este trabajo igual de bien como lo hago yo? O sea, ¿soy un profesional y nadie me puede replicar? ¿Lo que yo hago o... O sea, ¿lo que yo hago es algo único? Sí. ¿O puede haber un montón de gente que haga lo mismo lo que hago yo? Hombre, aquí lo normal es que... A ver, Katia, yo creo que lo normal es que molta jen... Perdón, no molta. Que haya parte de gente que esté haciendo una cosa parecida, si no la misma parecida, a lo que tú quieres hacer. Claro. Lo normal. Otra cosa es que tú... Pero aquí la cuestión es igual de bien. Entonces, la cuestión está en calidad o en tiempo de entrega o lo que fuese. Un matiz importante, ¿eh? Es decir, ¿quién puede mejorar mi servicio? Que igual es igual que el tuyo, pero yo tengo esta característica que me ayude, que igual es la rapidez o la calidad del servicio. Es que hay un taxi que te lleva a Barcelona en tres horas, pero es que yo he inaugurado el coche con mochila como si fuera un... una persona que se tira en paracaídas que va desde el centro de Andorra a Barcelona en una hora y tú vas agarrado a la persona. Eso sería mejorar calidad, mejorar servicio, mejorar rapidez, por ejemplo. O, por ejemplo, tienes un coche más cómodo con una botella de agua, lo que sea. Sí, vale. Este sería un ejemplo más terrenal, no el del astronauta. Vale, correcto. Vale, bien, bien. ¿Alguien más puede hacer? Sí, en principio sí. ¿Igual de bien? Bueno, igual de bien... Claro, una cosa es el proyecto. Es decir, yo creo que puedo mejorar este servicio, pero no lo sabré hasta que no lo tenga en práctica. Claro. Aquí hablamos de algo que ya estás trabajando o algo donde ya ganas dinero. Vale, 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 bien. Una cosa que tú seas... A no ser que tengas algún conocimiento muy específico, muy... de un nicho muy estrecho. Sí. Ahí sí que se cambia la cosa. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Entonces, aquí sí o no y sí o no en ambos casos. Vamos primero por el primero donde has escogido que sí que mi trabajo cambia la vida de la gente. Sí. Y aquí damos un sí o no en caso de si alguien más puede hacerlo o igual de bien o nadie me puede replicar, nadie puede hacer lo mismo igual de bien como lo hago yo. Bien. Entonces, si alguien más puede hacer este trabajo igualmente bien, pues eres bastante sustituible. Por lo tanto, aquí la solución es buscar algún plus que puedas dar a tu cliente para que no se... cogemos un caso de contable, ¿no? El contable cambia la vida a quien le contrata, a la empresa o a la persona a la que está dando la consulta o lo que fuese. Que le está facilitando muchas cosas, pero claro, si hay un montón de contables que están especializados en lo mismo, por lo tanto, claro, la persona lo más probable irá a comparar. Pero si tienes un nicho muy específico, por ejemplo, yo soy contable que trabaja con los bloggers que viven en Andorra. Sí. O sea, es un nicho muy concreto y pueden ser los bloggers que se dediquen a finanzas. O sea, sé perfectamente cuál es su trabajo, qué problemas tienen, cómo los puede solucionar y tal y cual. O sea, bueno, aquí pueden ser mil historias. Entonces, si yo me especializo y soy muy poco replicable, entonces paso al no y ahí puedo facturar realmente lo que me dé la gana porque soy muy poco repetible. Si yo soy un cirujano, habrá mil cirujanos, pero si yo soy un cirujano de neurología muy específica, no sé qué, no sé cuánto, y solo hay cinco neurocirujanos en el mundo que hagan lo que hago yo, pues mira, me puedo poner los precios que, bueno, me levanto por la mañana y me pongo lo que yo quiera porque hay muy poca posibilidad de replicar mi trabajo. Único en el mundo, único en tu especie, veterinario. Y digas, ostras, es que dejas ahí tu animal, dejas ahí, no me gusta decir mascota, no me agrada, mascota no, son personas disfrazadas de animales. Pero, bueno, esto pasa, esto pasa. Si tens un servei exclusivo, puedes tener la posibilidad, la deferencia, de pujar una mica el servei, de preu. Claro. Bien, bien, bien. Un poco, mucho, lo que depende también. ¿Tú qué subirías? Tú apretarías, ¿no? En precio tú subirías ahí, apretarías. Yo sí iría subiendo, pero claro, el mercado siempre te lo dirá, entonces yo primero tantearía con los clientes existentes, y luego en base de lo que digan los clientes. O sea, hoy, por ejemplo, avisé a mi comunidad rusa que voy a subir los precios, entonces tengo ahí la gente metiéndose para que... A ver, a ver esto, explícame esto, que cuando se te escapa la risa transparentas mucha... A ver, a ver, pero esto es un ejemplo que has puesto o es verdad? No, es verdad, es verdad. Tengo una comunidad, tengo un canal de Telegram donde, a ver, hay un canal que es gratis y otro canal que es de pago. ¿De Telegram? Sí, dentro de Telegram. Para, 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 perdón, pero no sabía yo que existían canales de Telegram de pago. Claro. Bueno, claro, claro, porque tú lo sabes, pero yo no lo sé. ¿Tú lo sabías, Torilob Barte, que existía un canal de Telegram de pago? Yo, mira, que de fet, a mí se me es casualidad desde la vida, Katia, tú diga en serio. Le he dicho a las mismas fillas, ubriideus de WhatsApp español, WhatsApp andorrano, vamos a Telegram, que te... Primero, ojo, que es ruso, Telegram es ruso, no olvidemos. Y segundo, que te una capacidad de archivos mucho mayor que la de WhatsApp, a pesar de que WhatsApp ha mejorado mucho su calidad de audio y sé de qué hablo, pero Telegram te permite enviar archivos muy gordos y tiene un índice de privacidad bastante bueno, pero lo que yo no sabía es que era de pago. Bueno, ya miraré tutoriales, pero se pueden hacer canales de pago de Telegram. Claro. Claro, sí, claro. ¿Y cuánto, podemos saber cuánto cobras? Porque claro, yo no lo pagaré porque es en ruso, ¿no? No, tú no lo pagarás porque es en ruso y es bastante barato porque es una suscripción mensual y la gente tiene acceso, o sea, realmente no tiene acceso. Cada sábado yo publico ahí una herramienta que es, puede ser psicológica, puede ser de ventas, puede ser de negocio o puede ser de finanzas. Entonces, el sábado por la mañana sale esta herramienta, tú solo ves a partir del momento cuando has entrado. O sea, lo que llevo publicando hace medio año, si entras mañana no lo verás, lo que estaba publicado antes. Y la gente que lleva pagando durante seis o siete meses, pues lo ven todo y tienen acceso a todas estas cosas. Esto me lo tienes que explicar un día, con calma, de forma privada, porque esto, claro, si existe en ruso, existe en castellano, en catalán, existe... No, claro, esto existe, puede existir en cualquier cosa, porque al final, ¿qué pasa? que tú tienes un canal cerrado, o sea, esto igual le interesa a la gente. Sí, sí que interesa. Tienes un canal cerrado donde tú compartes las cosas que quieras compartir. Sí, yo tengo un par abiertos, sí, abiertos, sí. Y a cambio de un X, dejas a la gente que entre. Vale, y yo, por ejemplo, perdona el dubto, y ahora seguimos con el teu dibujo y el teu esquema económico. Yo, por ejemplo, puedo poner, si yo facho un canal que los teamfets y team suscriptors que no pagan, pero yo ofrecho información, de momento la voy regalando, la voy regalando, la voy regalando, ya sé que ahora se te escapará la risa y dirás, estás perdiendo dinero, ya lo sé, pero la voy regalando, para que un día cobre. Lo que pasa que esto pensaba que no se podía hacer en Telegram. Veo que se puede hacer. Y yo veo que... Se puede hacer en cualquier red social. Bueno, ya, sí, 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 bueno, en Instagram todo es libre. Todo. ¿En Instagram se puede cobrar por ofrecer una información o una fotografía? No. Puedes hacer lo mismo, puedes hacer una cuenta cerrada y para aceptar a la gente dentro de esta cuenta te tienen que pagar primero. Estamos, estoy perdiendo dinero, es que es, es que es, es donde se ve aquí quién tiene la juventud y las ideas. Entonces, si yo, por ejemplo, me apunto a un canal de Instagram tuyo, por ejemplo, de pago, ¿yo le puedo pasar una clave a Toni o esto no va así o no es tan fácil? No, porque te tengo que aceptar yo. En caso de Telegram, yo tengo un bot que revisa si has pagado y encima te expulsa si no has pagado. Impresionante. Impresionante. Sí, no, impresionante, Katia. Vale, vamos a seguir en el dibujo porque, bueno, ya me lo explicarás un día, un día. Vamos a comer un día cuando vuelvas. si quieres el día, la semana que viene. Sí, 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 bueno, pero que no sea un problema para ti. Bueno, entiendo que esto es público y que lo que... No, no, esto no tiene ningún secreto. Bueno, para mí los tiene todos, para mí los tiene todos los secretos. Ahora que explicas, para mí los tiene todos, pero bueno. la próxima semana te preparo una charla sobre esto porque igualmente habrá gente que le interesa. Seguro, 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 seguro. Seguimos con el cambio de vida, sí, es una cosa común. Pasamos a la parte que es no, vamos a coger un ejemplo de mi amigo que tiene la empresa de transporte que supongamos que su servicio no cambia las vidas, o sea, no las cambia sustancialmente. Por lo tanto, aquí la pregunta, ¿alguien más puede hacer este trabajo igual de bien? Si hay miles de chicos, choferes, que hacen lo mismo, o sea, los taxistas, por ejemplo, en el taxi hay una tarifa, por lo tanto, no puedes, o sea, solamente te queda echar más horas. Claro, 24 horas y tienes que dormir y hacer tu vida, por lo tanto, hay un tope, es un trabajo donde no puedes crecer, solamente estás cambiando el tiempo por dinero, o sea, tienes que buscar otra fuente de ingreso, otra forma de ganar dinero, pero si hay poca gente que puede hacer el trabajo tuyo igual de bien, pues ahí sí que puedes ir subiendo los precios. ¿Qué pasa? Ejemplo de un amigo mío, su servicio es bastante único porque yo antes trabajaba en turismo y colaboraba con él y claro, esta es la única persona a la que le pasas la comanda, un cliente y te olvidas porque sabes que los choferes están hipereducados, siempre están preparados, muy atentos y tal, te pueden aconsejar las cosas, realmente no es un chofer sino es un conserje. si viene un cliente y dice oye, recoméntame en el restaurante, él según tipo que ve delante pues se recomendará mil historias. Claro. Y claro, el personal que él tiene son, o sea, es un servicio bastante impecable, por lo tanto, él tiene los precios unos de más altos en España y los sigue subiendo sin ningún problema. Total, siempre habrá gente que lo pague. Vamos a la tercera opción que es ¿alguien puede hacer igual de bien este trabajo? Sí o no. Hay una tercera que torna a ser el sí que hay que dius no hay manera de crecer, no hay forma de crecer. ¿Por qué? Porque la teva feina la fa molta gente y más o menos igual que tú. Aquesta está muy clara también, ¿no? Bueno, es lo que te acabo de contar de los taxistas. Si hay 20.000 taxistas en todo el país, bueno, solamente te queda echar más horas. Entiendo, entiendo. Y la otra no, la cuarta posibilidad, la que estamos a la dreta es... Es lo que te acabo de decir. Sí, sí, sí. O sea, que tú puedes ir subiendo los precios porque tienes un servicio o un producto de un nivel bastante alto. Y esto que nos has explicado, lo de tu amigo, ¿tu amigo existe o te lo has inventado para figurar y modelar una historia? Yo nunca te cuento las cosas que no existen, César. Esta frase es la frase que corona la sección de Katia Eustina. Nunca te cuento las cosas que no existen. Verdad es como puños, como puños. Muy bien, Katia, quedemos para la semana que ve, en principio y dilluns, y si no, calma, calma, aquel programa aboga para la calma y la tranquilidad y la pau a todos los nivells, nos explicas una mica lo que dicen habitualmente en redes que no me gusta nada, no me gusta nada, este enunciado que es lo que Apple no te quiere explicar, lo que Telegram no te quiere explicar, lo que esta empresa no quiere que sepas, las empresas quieren que sepas pero es una información súper abierta que me sorprende que no lo sepas, pero es un problema, te lo cuento. Vale, bien, 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 bueno, has de saber que yo tengo una edad y que hay cosas que ya, la cantidad de gigas que hay aquí, ya lo verás, de aquí a dos décadas, se van perdiendo por el camino y tienes que hacer un escandisc y un delete y una reactualización. No te preocupes, me pasa lo mismo, que a veces me cuentan las cosas y yo me quedo en plan, ¿eh? Bueno, yo tampoco he hecho, pero en fin. Como siempre, un placer, Katy, Austina, feliz viaje, bueno, al final no sé cuándo os vais, pero... Nos vamos el jueves, nos vamos a Madrid, el lunes volveremos y conectamos contigo desde la casa. Bien. Porque el miércoles a las cuatro de la mañana tengo que correr un bus para ir al aeropuerto para ir a Rusia. Qué bonito. ¿Y cuántos días estarás en Rusia? ¿Podemos saberlo? Dos, dos. Es que tengo que solamente ir a firmar una cosa, ahí y no se puede hacer de... O sea, tiene que ser presencial, por eso hago ahí, meto la pata y me voy. Bueno, pues ya hablaremos el lunes otra vez. Buen viaje a Madrid, feliz vuelta y hablamos, y parremos el Propedilluns, ¿vale? De lo que Instagram quiere que sepas y te lo ha dicho pero Sergi más todavía no lo sabe. Bueno, Instagram podemos... Perdón, Instagram, Telegram, Telegram, Telegram. Instagram, Telegram, hay mil formas realmente. Vale, vale, pues primero empecemos por Telegram, después si tenemos tiempo que yo creo que lo tendremos el lunes que viene, Instagram, otras redes, pero sobre todo Telegram, porque yo creo que estoy una vez más haciendo el tonto y perdiendo dinero. ahí realmente sí que podrías ganar dinero porque si ya estás compartiendo contenido y si puedes, bueno, yo te voy a decir por secreto... Ah, pues no lo digas, no digas, no, 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 envíame un mensaje. No, que no sabrá todo el mundo, pero bueno, tú conoces la red social que se llama OnlyFans. Sí. Entonces, las chicas están replicando, o sea, para no pagar a OnlyFans porque creo que, no lo sé cómo funciona, pero creo que cobran una cuota por ahí. Entonces, las chicas están creando los canales cerrados de Telegram y venden el acceso a estos canales, por lo tanto, como que saltan por encima la parte del OnlyFans. Bueno, yo de momento no tengo ningún interés ni ninguna intención de hacer un canal OnlyFans de Sergi más porque seguro que perdería dinero. No creas, igual habrá muchos curiosos. Sí, ahí lleva razón. Katia, como siempre, un placer. Mis honores, mi agradecimiento. Fins al proper dilluns. Adeu, granit. Siempre se aplaude. Me gusta que Katia se aplauda. Gracias, 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 gracias. Tiqui, 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 la veu femenina de los diners. Te pasaré cuatro fotos. En el Premiere, ¿qué tanto te gusta? Adobe Premiere, ¿qué tan feliz trabajas? Don Katia, la veu femenina de los diners y al final como una bomba de diners. No, yo lo hago con canva realmente. Sí, sí, no, pero a ver, las caretas es verdad que deberían estar un poco cañeras y ya que dura ocho segundos no pondrás dos fotos. Katia, la veu femenina de los diners, una foto y otra foto. No, le daremos ahí cañica para que la gente diga, hostia, hostia, esto que es, gracias Katia, un pato. Gracias. Adiós, 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 adiós.